mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo pues nos encontramos en un lugar muy especial aquí en la ciudad de morelia y que creen nos vamos a llevar a volar a nuestro amigo alex marín así es nos lo vamos a llevar en este hermoso helicóptero ahorita que se desocupe vamos a ver está haciendo su contenido vamos a esperar que termine y alex bienvenido a morelia amigo una vez más tengo miedo tienes miedo te vamos a llevar a volar y una hora 20 una hora 20 no son no es una vueltita no pasa nada no pasa nada como de aquí a ciudad de méxico ahí está pero en el helicóptero y cuántos kilómetros vuela digo que corre ni idea amigo pero ahorita le preguntamos al capi no bueno pero está nervioso si nos vemos de regreso porque alex ya se tiene que preparar para subirse al helicóptero ahí está mi gente pues vamos a ver ahorita la reacción de mi querido alex así que no se despeguen ya vamos a subir a alex al helicóptero vénganse ya estoy con el capi cómo se llama capi jorge con jorge el capitán jorge me va a dar las instrucciones bien alex este mira estas instrucciones son para tu seguridad para que te familiarices con el helicóptero yo sugiero que vaya sentado en este asiento de entrada si ves el aquí nuestro panfleto de seguridad este no levantar más si lo que le pasa al artista que levantó las manos y se lo formó los dedos correcto cualquier cosa que pueda volar puede golpear a tanto al rotor como a las personas porque hay flujo de aire la manera de entrar al helicóptero siempre va a ser en más o menos un ángulo de 45 hay que evitar la parte de atrás y el rotor de cola aunque este rotor si lo observas es un rotor cadenado es muy seguro pero aún así tenemos que tener la precaución como cultura general porque muchos que lo tienen más libre verdad que tienen el que tiene el rotor expuesto que es un rotor convencional el cinturón de seguridad si lo ves es de cuatro puntos tipo deportivo entonces para poder abrirlo hay que girarlo el dispositivo como es tiene dos ranuras superiores una lateral ponemos de esta manera no se me pasa por aquí en los hombros como me pecheras para extenderlo como estás delgadito este pues seguramente te vas a subir y te vas a agarrar estas dos líneas y las vas a bajar de tal manera que te ajuste a la altura de la villa ok aquí va a haber unos audífonos estos audífonos están orientados izquierda y derecha lo vas a poner para que como este chip aquí lo pegas el micrófono a la boca porque hay mucho ruido dentro de la cabina no no hay mucho ruido no puedes experimentar te los puedes quitar pero es para que tengas contacto conmigo para que me hables porque yo siempre tengo que estar los audífonos por la cuestión de transporte como avisar la torre de turbulencia para estar en comunicación también aquí en medio tenemos un kit de primeros auxilios en medio del piloto va un extinguidor de fuego y tenemos esta palanca de emergencia únicamente es de emergencia para el caso de necesidad poder liberar esta puerta la manera de abrirse normal es de aquí aquí es para abrir normal esperamos no usar esa palanca hoy esperemos que no así es obviamente no se puede fumar sin embargo si puedes manipular tu celular si lo puedes manipular no hay problema salida de aire acondicionado estratégicamente en la máquina yo voy a poner más o menos temperatura de 22 grados centígrados y la idea ahorita es que puedas ver si tienes alguna duda ninguna duda son muy evidente listo pues vamos a esperar a que terminen las maniobras que están aquí de los muchachos de mantenimiento pues ahí está mi gente ya el capi le dio las instrucciones a nuestro querido alex marín para en el momento ahorita que esté listo el helicóptero pueda viajar no les podemos decir el destino pero este se los vamos a compartir en un ratito más así que no se despeguen porque ahorita nos vamos al aire con mi querido alex marín mi gente pues ya se va nuestro querido alex no nos tocó volar con él porque hay poca capacidad pero ya se está subiendo al helicóptero bien vamos a ahorita a ver ya cuando se levante cuando se vaya y ya la iba está haciendo algunas tomas a ver si no las comparte de saber su experiencia vamos a ver ya alex marín y se fue mi gente se fue no es nuestro querido alex ahorita regresa así que no se despegue vamos a volar tengo miedo listo mi gente pues ahí quedó el vídeo con alex marín hoy es ya un día después por la noche ya no pudimos terminar el eclipse porque llegó alex y ya después este nos pasamos por ahí con mía con giselle con yamile de a tirar todo el cotorreo y pues la verdad ya se nos fue la onda en terminar el vídeo pero aquí está espero les haya gustado que nos llevamos a volar a alex marín el hombre del momento en helicóptero aquí en morelia michoacán no se despeguen del canal porque vamos a estar subiendo artistas en helicóptero vamos a andar por ahí en el hangar así que pues denle like compartan suscríbanse yo sé mario y en alguna parte de la pantalla van a aparecer mis redes sociales nos vemos hasta la próxima